Está comprobado una y otra vez que la estrategia del Dollar Cost Averaging es más eficiente que estar esperando comprar en los puntos más bajos del mercado. ¿Y de qué se trata esta estrategia o qué significa? Bueno, está medio complicado su significado en español, pero básicamente se trata de invertir una suma constantemente sin importar los movimientos del mercado. Hay muchas plataformas de inversión que te permiten utilizar sus herramientas para automatizar estas inversiones. Sin embargo, Webull lo único que te ofrecía hasta hace algunos meses era la opción de depósitos automáticos, pero tú tenías que ir a la aplicación e invertir ese dinero. Sin embargo, hace apenas unas semanas anunciaron que ya tienen esa función de la inversión automática. Y uy, qué conveniente es esto para mí, ya que personalmente no me gusta estar pegada en una computadora para estar viendo los movimientos del mercado y tratar de ver si compro o vendo. Este tiempo lo puedo utilizar en otras cosas muchísimo más productivas, así que para mí automatizar las inversiones es algo muy importante. Y ya que estoy utilizando más frecuentemente Webull para hacer mis compras, esta función le da una estrellita más a Webull. Y si aún no tienes una cuenta con Webull, déjame decirte que este es el mejor momento para abrir tu cuenta, ya que en este momento tienen una oferta de 12 acciones gratis al abrir tu cuenta y depositar cualquier cantidad. Si deseas abrir tu cuenta, te dejo el link en la descripción. Y si ya tienes tu cuenta con Webull, en el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo activar estas inversiones automáticas. Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Rosalina y en el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo activar las inversiones automáticas en Webull. Primero que nada hay algunas cosas que debemos de saber, así que vamos a la página de Webull y aquí nos dice, Las inversiones recurrentes están solamente disponibles para las cuentas en efectivo y las cuentas IRA. Se pueden hacer solamente inversiones recurrentes en acciones o ETFs que te permitan comprar acciones o ETFs fraccionados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una inversión de un monto, no es una inversión de una acción completa. Nos dice que el monto mínimo para activar esta función es de 5 dólares y el monto máximo es de 25 mil dólares. También te dice aquí que solamente puedes hacer una inversión recurrente por cada acción o ETFs y que solamente se te permite hacer 5 inversiones recurrentes por cada cuenta. Nos dice que solamente puedes modificar una vez al día tus inversiones programadas y que si decides pagar a través de tu cuenta de banco, solamente puedes modificar el monto de la inversión, no puedes modificar la frecuencia. Y nos dice que las órdenes se llevarán a cabo automáticamente alrededor de la 1 a 30 de la tarde en un horario regular y que si el mercado cierra temprano, las órdenes serán alrededor de las 10 y media de la mañana, tiempo del este. Para días festivos o días en que el mercado esté cerrado, las órdenes se llevarán a cabo el siguiente día en el que la bolsa abra alrededor de la 1 a 30 de la tarde. Una vez dicho esto, vámonos directamente a la aplicación para activar nuestras inversiones recurrentes. Ya estamos aquí en la aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a Markets y después vamos a buscar la acción en la que queremos invertir. Con propósitos de este video, yo voy a utilizar el ETF de SPY, que es un ETF que sigue al S&P 500. Así que voy a buscarlo aquí y ya lo tengo aquí. Ahora, hay tres maneras en las que puedes automatizar tus inversiones. La primera es utilizar este ícono. Ahí nos da la información de la posición que tenemos en esta acción. En este caso, el valor de mi inversión en ese ETF es de 94 dólares con 34 centavos. Y aquí tenemos esta opción que dice Schedule a Recurring Investment. Entonces, si quiero invertir en esa acción, le voy a dar clic ahí. Y ahí nos pregunta cuánto queremos invertir. Supongamos que yo quiero invertir 5 dólares diarios en esta acción. Voy a ponerle 5 dólares. Le doy OK. Y aquí es muy importante. Te pregunta cuál es el método de pago. Weeble Buying Power, que es dinero que yo ya tengo depositado en la plataforma. O también puedo tomarlo directamente desde mi cuenta. Y aquí te pregunta la frecuencia con la que quieres invertir. Te dice cada semana. Para eso te dice qué día de la semana tú quieres invertir. Y solamente te da las opciones de lunes a viernes. O te pregunta cada dos semanas. Y también te pregunta qué día es el día que tú quieres que se compre esa acción. Lo puedes hacer también cada mes. Y te pregunta el día de cada mes. Como puedes ver, aquí solamente nos muestra 28 días. No nos muestra más. O te dice Every Trading Day. Y aquí tus inversiones no son todos los días, sino todos los días que abra el mercado. Es decir que si el mercado está cerrado por Labor Day, no se van a invertir tus 5 dólares. Se van a invertir hasta el siguiente día que abra. Una vez que ya decidiste cuánto quieres comprar, desde dónde quieres pagar y la frecuencia con la que quieres comprar, le vamos a dar clic donde dice Next. Y aquí te va a aparecer una confirmación. Una vez que estás listo, revisas tu recibo y le das en confirmar. Y aquí una vez que te manda a esta ventanita, no le tienes que dar clic a nada. No quieres cancelarlo y no quieres modificarlo. Así que lo vamos a dejar así como está. Vamos a ir para atrás. Ahora, la segunda manera para activar estas inversiones recurrentes es darle clic en este botoncito. Y este botoncito automáticamente nos lleva a la página en donde se pide el monto. Y es básicamente el mismo ejemplo. Le vamos a dar clic aquí en 5 dólares. El pago. La frecuencia. Le damos en Next. Y aquí nos vuelve a mandar la confirmación. Una vez que estamos listos, le damos clic en Continuar. Y la tercera manera para activar estas inversiones recurrentes es darle clic a esta casillita que está aquí, donde dice Recurrent Investment. Le das clic ahí. Y automáticamente te lleva al mismo procedimiento. Y ahora, ¿cómo sé si la inversión recurrente sí está programada? ¿Qué tal si hice algo mal? Bueno, pues vamos aquí a donde dice Orders. Y aquí abajito, como puedes ver, yo ya tengo una orden programada de SPY que está por 5 dólares cada día que el mercado abra. Como la puedes ver, aquí está. Si la quieres modificar, le das clic en Modificar. Si la quieres cancelar, le das clic en Cancelar. En este momento yo no quiero hacer nada, pero supongamos que la quiero modificar. Entonces, le voy a dar clic aquí. Y aquí vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a modificarla de acuerdo a lo que nosotros decidamos. Si queremos aumentar o reducir el monto. O si queremos cambiar el día de nuestra inversión. O si queremos cancelar esta inversión recurrente, también le damos clic aquí en Cancelar. Y te pregunta si estás seguro que tú quieres cancelarla. Si quieres cancelarla, le das que sí. Y si no, pues obviamente le das que no. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido este video para que le tomes ventaja a esta nueva herramienta en Weevil. Una vez más, si aún no tienes una cuenta con Weevil, toma ventaja de esta oferta de 12 acciones gratis una vez que depositas cualquier cantidad. Recuerda que con Weevil puedes abrir tu cuenta si tienes un número del seguro social o un número ITIN. Así que si estás listo para abrir tu cuenta, te dejo el link en la descripción. Y no te olvides de dejarme un me gusta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es completamente gratis. Déjame tus comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.